Para Elisa escribo esta canción, ella es Elisa, la carrió Y le gusta hacer oposición, también le gusta tomar sol Aunque muchas cosas anunció, casi ninguna se cumplió Un acuerdo alguna vez armó, pero ella misma lo rompió Con esto el viser se peleó, a Cleto lo defenestró Y los Kirner, y los Kirner, y los Kirner hay señor Los Kirner le dan zarampió, y no existís o no te registró Si nunca un juicio te enchufó, con sus denuncias se pasó Y más de uno se asustó Y los Kirner, y los Kirner, y los Kirner hay señor Los Kirner le dan zarampió, Aníbal Fernández se sacó Y de pirucha la trató, y aunque mil veces lo anunció El fin del mundo no llegó Soy Beethoven, soy Beethoven, soy Beethoven De ingenio y gran compositor, le canto a Elisa, la carrió Su discurso nunca me llegó, porque soy sordo Gracias a Dios